Estamos invitando en esta oportunidad a la segunda edición de la fiesta de Nueva Atlantis de Guardavidas que tiene un carácter inclusivo porque tiene participación de artesanos, vendedores ambulantes, artistas locales, callejeros. Así que bueno, estamos en el avance de ese proyecto que es tratar de instalar una fecha que es en este caso el 9 de febrero ahí en la comunidad de Nueva Atlantis. Se va a iniciar a eso de las 19 horas con un simulacro de rescate, seguidamente una charla de RCP abierta al público con uno de los compañeros que está homologado para dar este tipo de capacitación. Luego se va a seguir con un fogón que va a ser el puntapié inicial para lo que llamamos la ofrenda al mar, una entrada con un par de antorchas entre los compañeros alrededor de las 8, 8 y media cuando ya no haya tanta luz. Y luego va a haber música, bandas locales, artistas callejeros. La idea es que participen distintos sectores de la comunidad como para no perder el carácter de la primera edición que fue el año pasado, inclusiva más que nada y de distintos sectores de la comunidad y comerciantes de ahí en Nueva Atlantis. El año pasado tuvo mucha aceptación porque en general Nueva Atlantis, como es una zona que está creciendo de a poco, todavía no hay muchas alternativas para el turismo y mismo para los residentes. Así que es una linda propuesta que estamos tratando de instalar con los compañeros, como para que tengan otra posibilidad, otra opción dentro del verano, independientemente de las movidas o de las actividades que está generando la municipalidad en estos últimos tiempos en la playa. Así que es una alternativa más para el turista y mismo los residentes y los locales.